Santa Sede. Papa Francisco explica que Dios es alegría y no aburrimiento. Antes de rezar la oración del Ángel Luz de este 15 de agosto, solemnidad de la asunción de la Virgen María a los cielos, fiesta en el Vaticano y en muchos países del mundo, el Santo Padre hizo la siguiente reflexión. Dios es alegría, no aburrimiento. Dejémonos llevar por la mano de la Virgen. Cada vez que tomamos el rosario en la mano y rezamos con él, damos un paso hacia la gran meta de la vida. En esta ocasión y en primer lugar, el Papa Francisco reflexionó en la narración bíblica del Evangelio de San Lucas que corresponde a la solemnidad de la asunción de María Santísima, la Virgen Santa, en la que la Madre de Jesucristo reza diciendo Mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se alegra en mi Dios, mi Salvador. Por lo que el Papa invitó a meditar dos verbos de la oración conocida como el Magnífica, que son engrandecer y exultar. Por último, el Papa Francisco invitó a dejarnos atraer por la belleza verdadera. No nos dejemos atrapar por la pequeñez de la vida, sino elijamos la grandeza del cielo. Que la Santísima Virgen, puerta del cielo, nos ayude a mirar con confianza, y alegría allí todos los días, donde está nuestro verdadero hogar.